Amigos de Tribuna de San Luis, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde las instalaciones del Hospital General, especialmente en el área de urgencias donde el día de hoy a partir desde las 9 horas han ingresado alrededor de 18 personas con síntomas de intoxicación, en el cual pues el médico de guardia, además del médico especialista, se encuentran atendiendo a estas personas que aparentemente consumieron alguna bebida o algún producto de consumo. Para ello quiero decirle que en su mayoría son residentes de la colonia Mezquite que probablemente tomaron un refresco o quizás consumieron algunas tortillas y dadas las características del cuadro que presentan de intoxicación como escalofrío, ansiedad, alta presión, pues hacen presumir que aparentemente pudo estar contaminado estos productos con metafetamina. Así que vamos a ingresar a este lugar donde podremos platicar con algunas de las familiares de personas que están aquí ingresadas. Vamos a platicar, si me lo permite usted, si me lo permite usted, su nombre es? Jazmín Hernández. Jazmín, tenemos entendido que hay tres familiares que están hospitalizados por intoxicación. Sí, es que compraron soda ayer en la noche, entonces empezaron a sentir mal, como desesperados, sentían hormigos en el cuerpo e incluso mi papá me habló en la noche, me dijo me siento mal. Entonces, ahora en la mañana me habló mi hermana, me dijo ayúdame a llevar al niño al hospital porque se siente muy mal, está imperativo. Traía la pupila dilatada, mi mamá también traía las pupilas dilatadas. Los ojos también los traía dilatados, entonces los ingresaron y sí les hallaron que estaban intoxicados con lo que es la soda o las tortillas, no sé qué comieron y hasta ahorita pues me han dado razón de ellos. Así es, bueno, a través de todo este tiempo me imagino están con suero, están siendo atendidos. Sí, están con suero, están en el hospital. Tenemos entendido que también le pidieron que trajera pues esta bebida, ¿no?, que fue la que consumieron. Vamos a ponerla aquí para que usted pueda observar. Bueno, al menos vemos que el envase pues no muestra algunos residuos, sin embargo, la viscosidad de lo que es la espuma sí nos hace pues presumir que aparentemente puede que esté intoxicado, bueno, esté contaminado, perdón. Así mismo pues les digo que estas personas que fueron ingresadas pues aún no han salido, ha sido larga la espera. Sí, desde las nueve de la mañana, hasta ahorita no han salido, pues. Así es. Bueno, y con ello, estimulante televidente, amigos que nos siguen a través de Tribuna de San Luis, las precauciones sobre todo, tener mucho cuidado al consumir estos productos, sobre todo fijarse bien qué es lo que van a beber mientras vayan a comer, no vaya a ser que también puedan intoxicarse, sobre todo para todos los residentes del sector de la colonia mezquite. Informo para Tribuna de San Luis, Joel Olea, el camarógrafo Mario García.